¿Qué es el pronunciamiento popular? Estamos trabajando sobre todas estas cuestiones, pero fundamentalmente los lineamientos de campaña que nos bajó el gobernador es de escuchar y escuchar a la ciudadanía, que caminemos, que recorramos del primero al último paraje de la provincia del Chaco, que no discriminemos entre zonas urbanas y rurales y de que nuestro proyecto que comenzó en el 2007 resulte triunfante el próximo 14 de noviembre. Se vienen muchos viajes más al interior. Siempre es interesante recorrer cada uno de los puntos geográficos de la provincia del Chaco. Cada punto geográfico tiene no solo una mirada distinta, sino también la posibilidad de conocer e intercambiar con cada vecino, cada vecina. Para nosotros es fundamental. Yo lo decía en reiteradas oportunidades, que tuve oportunidad de recorrer en este mes y medio, casi dos meses de campaña, en el abrazo tímido de cada chaqueño y cada chaqueña, nosotros veíamos la necesidad de poder no solo contar lo que estaba necesitando en ese momento, sino también poder compartir lo que había experimentado en este año y medio tan difícil que hemos vivido todos y todas. Yo tuve la oportunidad de hablar con cada uno y con cada una y a mí me parecía fundamental poder llevar adelante una campaña que esté apuntada a seguir construyendo el diálogo entre cada chaqueño y cada chaqueña, no importa desde el territorio donde esté, sino poder de esta manera y es desde el único lugar en que vamos a poder recabar las necesidades, expectativas, deseos y alegrías. ¡Gracias!